Muy buenos días, bienvenidos un día más. Bueno, Infinix que está a punto de lanzar ya por fin ese exchange de fin en el cual vamos a poder interactuar entre un montón de plataformas, tiene unas crosschains interesantísimas, se lanza el 13 de mayo. Vamos a ver si también va a aceptar ciertas cosas que, bueno, pues al principio no parece ser que vayamos a tener ese intercambio tan libre. Como nosotros queríamos, pero, pero parece ser que no va a estar nada mal. Ya veremos a ver a medida que vayan creciendo qué les dejan hacer también y qué no les dejan hacer, que es el problema de cuando hay un exchange de fin y una empresa detrás. Por otra parte, ¿qué es lo que le interesa a BlackRock? Bueno, pues 47 millones de dólares para real world assets. Bueno, pues ahí lo tenemos, Securitize, utilizará fondos en el desarrollo de productos y expansión mundial, que es donde invierte BlackRock y ha dicho, venga, pues vamos a hacerlo. De hecho, con ellos ha sido con los que han tokenizado el fondo que han generado. Dentro de, bueno, pues los inversores de esta ronda tenemos a Hamilton Lane, Paraphy Capital y Trade with Markets, además de Uptops, Last, Cycle y Paxos. Así que, bueno, no está nada mal, me parece que está bastante bien. Aquí tenemos el fondo belt de BlackRock, que, bueno, se ha estado, es el de tu organización, 274 millones de dólares a 375 millones de dólares, se ha disparado en abril. Así que un aumento del 36,5%, bastante más que los ETFs de Bitcoin. Así que, bueno, me parece que no está nada, nada mal. BlackRock poniendo sus miradas en, bueno, un montón de partes del mundo digital y del mundo cripto. Por otra parte, Paraphy Capital anuncia inversión en The Open Network, Tom, y el precio de TomCoin se dispara. Bueno, TomCoin se dispara, si vamos a la realidad, esto es la noticia, ¿no? De hace dos minutos, y la realidad es que TomCoin no se ha disparado. O sea, TomCoin está simplemente en una zona técnica en la que ha rebotado y de dispararse la noticia de hace dos minutos, esto lleva ya todo el día y yo un 345. O sea, dispara, lo que se dice disparado, no. Que se puede ir más arriba, por supuesto que sí. Pantera Capital, lo que toca normalmente, se convierte en oro, aunque ha habido alguna truña. Pero bueno, como nos ha pasado a todos, que invertimos en algunas cosas que al final, pues no resultan como queremos. Pero en este caso, bueno, pues creo que es una buena forma, una buena forma de invertir, ¿no? Tom creo que es bueno y que lo que Pantera Capital va olisqueando, pues suele ser bastante decente. Bien, dicho esto, vamos al mercado, porque el mercado está aquí diciendo, ay, ¿qué hago? Bueno, pues ese detalle de momento está paradito y, con lo cual, Bitcoin también, los futuros ahí intentando pasar esa zona de resistencia y los presentes pasan la zona de resistencia, van a esa zona de soporte, es la zona equivalente. Así que bueno, están jugando con ella. Si no vamos a diario, evidentemente el dibujo es idéntico. Quizás nos hemos lanzado un poquito más a la alza esta noche en los mercados corrientes, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué nos hace falta? Volumen. El volumen de ayer, con una vela verde, bueno, tampoco fue malo, es un inicio de arranque. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy viernes, cómo nos dejan, cómo finalizan y en qué precio finalizan los futuros del CME, de tal forma que podamos ver qué hueco y qué fin de semana posible de sangre se dé. Me explico. Si los futuros no pasan esta línea naranja, no cierran por encima, inclusive se acercan muy mucho a la zona de 61, es probable que tengamos un fin de semana un poquito sangriento. Sangriento, que es lo que también buscan, menear el árbol. Por otra parte, también, ¿qué necesitamos? Pues en el RSI solventar y pasar esta zona, esta línea de tendencia, que estamos al borde de ella, pasarla y basarla con claridad. Pero bueno, de momento parece que nos vamos a ver la abertura de Wall Street, a ver qué tal es. Y otra cosa más que necesitamos esta semana y que sería ideal para, bueno, para no tener una semana que viene bajista, descendente, bueno, pues es apoyarnos en la línea directamente ya de RSI, en esta verde no, vamos a quitarla porque nos está distrayendo, y todas estas pequeñitas que tengo de otras temporalidades, estas dos las quito, y esas sí las dejo porque esas sí son importantes. Pero vemos que toda esta línea que necesitamos ir ahí, vamos a quitar el circulito inclusive, porque así se ve bastante claro, bueno, pues creo que es la zona adecuada, la zona ideal, que es, bueno, un apoyo en esa zona nos lleva un poquitito más abajo de donde estamos, pero bueno, justo es la zona que hemos tocado de 56 aproximadamente, y la ruptura y irnos más abajo, pues nos llevaría a la zona de 52. En cuanto al total market, vale, pues estamos en una zona igual, veis, un soporte que marcamos, una zona, a partir de aquí si la rompemos a la alza, bien, si no, pues ya sabemos que iremos a buscar la zona de soporte que nos llevaría, y lo he dicho anteriormente, a 52 la dominancia de Bitcoin por su parte, recupera un poquitito, creo que debe ir a testear esta línea de tendencia que perdió, y quizás hacer una zona paralela, ya veremos a ver cómo hace, pero vamos, de momento, creo que le toca todavía un pelín de descenso, en el global, en el global, y el dólar por su parte, perdió en la zona de soporte que tenía, pues le toca ir más o menos a 105 puro y duro. Por otra parte, las altcoins, bueno, hemos visto Tom, que estaba por ahí haciendo de las subidas, el reguetón, y en la parte, aquí, en la parte negativa tenemos a TRB, clava de jaja, ayer se disparó un pepinazo por ciento, un 57, estuvo un 60 y pico, VGX, XCH, Ordi, también anda por aquí, SERS, ATA, RMR, FIAT, están todas más o menos hasta, ya estamos por debajo del 5 o del 4 por ciento, RIO 3 por ciento, TIA también un 2.86, los Titan Arena un 2.77, y los cortos de Bitcoin que caen hasta los 664 puntos, un 3 y pico por ciento, bastante, bueno, pues ayer intentado ir a una zona más alta, lo que decía, que quizás esta volatilidad que ha ido ampliándose poco a poco, ahora vemos que tenemos un máximo, un máximo descendente, otro máximo descendente, pues que esto empiece a hacerse más chiquitito. Kaspar también bajó un 2 y pico, y vamos a la parte positiva, que tampoco es que sea mucha, pero hay, Steers, AOC, con un 659, Bit2Me un 5.90, o sea, muy bien, llevamos unos días que Bit2Me está sorprendiéndome, me está sorprendiendo, yo creo que tenía que haber bajado más, pero no lo ha hecho, como veis que muchas altcoins han hecho este suelo, un doble suelo, y ahora intenta recuperarse, pues no, pues Bit2Me ni siquiera ha llegado a hacer el doble suelo, así que bueno, ni tan mal, el de la Hasgraf 5.28, muy bien, justo, ¿vale? Recordar que decíamos que a pesar de ese movimiento, falso, no falso, no me importa, la zona importante era la línea de tendencia, efectivamente hemos ido a la línea de tendencia, ya hemos solventado la resistencia horizontal, que era una zona súper importante, y bueno, pues a partir de aquí, a ver si crecemos hasta la zona de los 0.13, Iris, Nexo también un 3.64, que también lo está haciendo bastante bien, igual, zona de rebote, vemos el doble suelo, que hemos visto que no ha hecho Bit2Me, el resto sí, Lineware Tong, Reggaeton, que ya lo hemos visto, Siacoin, un 3.18, IOZ también un 2.53, los Presearch, Root recuperan 2.37, y poco más que añadir, tenemos a Niar, Bongo, el MemeCoin, ahí sigue Planita, y Nakat MotoGames 0.65, después de la zona de rebote, ya de momento tenemos una secuencia con un mínimo, un máximo, un mínimo ascendente al anterior, vamos a ver si encontramos un máximo ascendente sobre el anterior que hemos hecho. Así que vamos a terminar con Bitcoin, de una forma muy rápida, y en una temporalidad de 4 horas, para ver que, bueno, de momento nos estamos apoyando en esa línea naranja, que era esa línea con este mínimo que hicimos, a ver qué pasa a lo largo del día, y cómo cerramos en diario, será la clave importante, para ver cómo podemos respirar el fin de semana, si la vela es una vela roja negativa por debajo de esa línea naranja, atentos porque va a ser un fin de semana bastante, bastante divertido a la antigua usanza. Así que, bueno, chicos, chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.